Hola, mucho gusto. Mi nombre es Giovanni Tejada y represento con orgullo a la comarca Cunayana. Me siento bien de tener una comarca tan hermosa, con un mar que para mí, sinceramente, es el más hermoso de todos. Mi día a día en Corazón de Jesús, empiezo la mañana con mi abuela, estoy con mis compañeros jugando basquetbol, mi abuelo siempre está aconsejándome, me pongo a pescar con mis compañeros. Yo tengo un grupo de niños de 6 a 7 años a los cuales imparto catequesis y más que yo enseñarles a ellos, ellos me han enseñado a mí que no hay que ser importante para el mundo para ser importante para ellos. A mí me encanta ver la danza cuna, me encanta ver las molas, porque son parte de mi identidad. Soy alguien simplemente feliz, que le encanta vivir, que ve lo hermoso de los pequeños detalles y me siento orgulloso de saber que puedo lograr cosas que, sinceramente, nunca pensé que las lograría. Mi proyección a futuro es ser aviador para dar ese apoyo a mi comarca Cunayala con el turismo. Yo quiero un Panamá donde no existe el egoísmo, donde cada uno pensemos de una manera diferente y tratar de ayudar a los demás, que sea como mi comarca Cunayala, que a pesar de que todos vivimos en 365 islas, somos uno. Y somos una sola comunidad en la cual estoy orgulloso de representar.